al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. A los ciudadanos comunes nos interesa muy poco la política. Lo que queremos es ir a una posta sanitaria donde la fila no sea eterna y la atención sea eficiente. Lo que queremos es que nuestros hijos puedan acudir a una escuela que reúna las condiciones para una buena formación educativa. Lo que necesitamos es que el Estado, en sus diferentes niveles, pueda proveernos de insumos básicos para que tengamos un desarrollo equitativo, sostenible y en igualdad de condiciones. Por eso, cuando pedimos que se realice el Censo de Población Nacional y Vivienda, lo hacemos porque ese es el clamor de la gente más humilde que existe en el país. Esa es la raíz de una demanda que compartimos los cruceños y los habitantes de otras regiones del país. No hay política detrás de esta demanda, sino la necesidad impostergable de saber cuántos somos, cómo estamos distribuidos, qué necesitamos y hacia dónde deben dirigirse los recursos. La demanda en salud y educación es mucho más grande que la oferta. Es tan simple como eso.